Bien, como parte de la Sirena, parte integrante de este centro cívico, una de las partes principales es la parte lúdica, la parte recreativa, la parte de animación que en este caso lo lleva una magnífica profesora que es Laura Romero. Laura, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la actividad que tiene una animadora social en un centro cívico? Pues mucha diversidad, tanto de gestión de los espacios como de llevar muchos proyectos, ponerlos en marcha, que su origen es participación ciudadana y actualmente pues llevando muchos programas adelante, tanto de la infancia como de mayores y también gestionando las exposiciones, es que hay mucha diversidad lo que hacemos. Y además de eso, la imaginación al poder e inventando cosas nuevas que sean distintas a los demás. Exactamente, todo el día inventando y haciendo manualidades. Tenemos muchas referencias, sobre todo de la cultura americana, que el ocio estaba perfectamente predefinido para que la gente cuando vayan a los turistas, bueno, ahora toca desayunar, ahora toca el surf, ahora toca el baile. Es decir, entramos dentro de una programación que la gente hay que animarlas porque por sí solo a lo mejor se sientan y no se mueven. La verdad es que sí, bueno, este centro tenemos la suerte de que es un centro donde la gente participa muchísimo, siempre está llena de actividades y la gente siempre está dispuesta a aportar cosas nuevas. Además, aquí en este centro tenemos la peculiaridad de por el barrio en el que está de que siempre nos llegan las cosas más nuevas, más novedosas de todo tipo de actividades. Bueno, es cierto porque aunque sea un barrio añejo, como añejo con Sabia Nueva, mucha gente joven se han aproximado a este barrio que ha recuperado su tradición. Exactamente, sí. Y decirte, Laura, ¿qué curso o qué animación es la que tú prefieres o más resultados en el distrito en este último curso? Yo la verdad que con los niños me lo paso fantásticamente. Con el programa este de Imaginemos Nuestros Barrios, pues estamos enseñando a los niños a participar, que es muy importante para su vida adulta. Y ya llevamos, no sé si cuatro años, creo, llevando este proyecto en diferentes centros educativos y el resultado es siempre muy positivo. Hoy vamos a parar la cámara delante de los niños con un micrófono, de verdad, como este, y le van a explicar a Sevilla cómo ven ellos su barrio, qué es lo que quieren para su barrio, qué es lo que echan de menos y qué les gustaría tener. Así es, ellos traen sus propuestas, que como veis están expuestas ahí. Hemos estado trabajando con ellos en la calle. Ellos han estado observando los espacios públicos con otra visión, no como cada vez que salen a la calle, que solo salen a jugar, sino que esta vez han estado observando qué está bien del barrio, qué es lo que no, y es muy interesante esa reflexión que hacen. Sevilla tiene tres formas de verse, una andando de pie, otra desde una silla de ruedas, es una Sevilla diferente, y otra desde un coche de caballo, que también es diferente. Es decir, que cada altura de Sevilla tiene una visión distinta de la ciudad. Y la altura de los niños es otra. Ahí estamos, los 50 centímetros marcan la diferencia. Laura, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ti.